POKEMON DIAMANTE BRILLANTE Muy buenas amigos youtubers a un nuevo video de Pokémon Diamante Brillante Continuamos la aventura, estamos en Ciudad Betusta una ciudad antigua que alberga vestigios casi olvidados de la historia ancestral de la región hay una tienda de bicis que ya la tenemos como si como una gran edificio con una atmósfera algo siniestra tenemos que visitar la casa del hombre topo así que vamos a a buscar a ver por donde está el hombre topo la verdad que salvamos a ese comerciante de bicicletas y no tienes un kit explorador pues te consigo que vayas a ver al hombre que vive al lado del centro Pokémon al lado del centro Pokémon el centro Pokémon esta es la gimnasia centro Pokémon centro Pokémon este vamos a ver KIP KIP paso 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 que se sale si yo soy en efecto fui el primero en adentrarse en las rutas del subsuelo para excavar túneles puedes llamarme a un retoque jovencito así que es como me conoce todo el mundo me has caído bien así que voy a regalarte esto espero que le deis comer uso el kit explorador metes el kit explorador en el bolsillo y de explorador usar el kit explorador que se encuentre en el bolsillo objetos clave de la bolsa para acceder a las rutas del subsuelo como lo oyes quieres que te muestre como se convierte en un aso de la espeleología pues sígueme vamos a ver que nos trae este hombre a ver vayamos por partes te voy a ir asignando pruebas que te van a ir aprendiendo vale en primer lugar adentrarse en las rutas del subsuelo es tan fácil como utilizar el kit explorador si tienes que ser al aire libre en cuerdos o edificios no hay kit que valga y ahora ven bajando que es gerundio ahora hacen ellos o esta estaba no me acuerdo hey Wengwaka es tu primera vez aquí bienvenido a las rutas del subsuelo de Sino se trata de una gigantesca red de túneles subterráneos que se extiende bajo Sino que estoy haciendo yo en este lugar a mi a ver que te lo explico que no es fácil básicamente aquí abajo se puede hacer lo que a uno le venga alguien gana puedes desenterrar fósiles construir una base secreta en fin mil cosas deberías hablar con el hombre topo de la ciudad a la vez tú tal si quieres más información y recuerda si quieres volver a la superficie no tienes más que dar al botón y ahora tengo que irme nos vemos botón ir a la izquierda vale y aquí donde voy pueda fluvial uuuh poquencillos pues un gastrodón bueno no es del todo feo es tipo agua me lo va a fundir me lo va a fundir me lo va a fundir a Monferno y me doy 29 pa vamos no pongo 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 de aquí de una que si lo pilla es un guau me lo ha matado en un golpe si lo pilla ese tío es un piazo pokémon eh que puede pasar que caigamos todos bueno vamos a jugar vamos a jugar con Psyduck vale tipo agua y así lo probamos también golpe de furia no 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 he visto el ataque encima no 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 si 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 tengo el tipo bicho planta es Kiketune no 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 en serio a ver no tengo no he perdido vida yo con él pero no 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 pero ahora sí ahora recupero un poco me he metido en la peor cueva de todas no oye ahora que estoy viendo eh no he canjeado lo que me venía con el juego muy bien no me he acordado digo hostia no he canjeado los los el pack inicial que es eh no sé si podré recuperarlo ahora eh joda vale vale se va a hacer un ataque especial otra vez dos turnos bueno me la va a matar a todos este dos opciones o resucitar a monferra que se me va a fundir luego otra vez pero no puedo no se podía hacer la plana el árbol que es bueno vamos a perder me esperaba a tomar con un poco más de nivel 29 y superando por nueve niveles pegarme una ya ni se corta ya te empieza a los ataques tal cual a veces tal cual me ha dado voy a fuera de juego tal cual me quita todo como todos los chitos de la gruta estas sean iguales a ver lo que me dicen no 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 vale vale un rollo con mapa dirígete al sur por el camino de bicis para que vas a enseñar lo del sur suelo en la bicicleta al sur un líquido pero a ver si todos son iguales del mismo nivel estupendo vegas adentran las rutas del sur suelo bien hecho toma esto como recompensa una gema roja tiene una gema azul tiene una gema verde y la luz de sus ruedas que haya un pokemon que no pueden verse por aquí encontrar algún pokemon con poco común cuando lo exploras hace que la experiencia sea mucho más ecomocionante dominar el arte de la espeleología no es una tarea tan sencilla a ti aún te queda mucho camino por recorrer y de esa seguir ampliando tus conocimientos te estaré esperando pues de esto no me acuerdo yo en el de la versión de ese camina al sur para la base algo me perdí no sé es que lo jugaba muy no no de tirón lo jugaba de tanto en tanto ve ahora te estás pasando bien el ciclista lejos te desafía no sé que no está la vía a este sí le cuesta bueno no lo hemos visto el nivel a lo mejor tiene un pedazo de nivel de 17 para que los ha bajado un poquito ella había ahora que viera un poco más que que nos diera el toque de humildad de alguna manera se dice no venga ahora aléjate aléjate poca energía poca energía para hacer un ataque de mierda ¿no? tal cual poca energía conceder energía por aumentar tus usuarios de aceptar un golpe crítico no quiero poca energía venga otro casi miro muy bonita aquí puños juego a otro juego por qué la El 24 vaya la lina Tiene un pequeño Starly, no tiene esta rabia, esta bonita. os repetimos la secuencia de antes, ultra ruño, si en dos veces, si en dos veces, bueno, no es un falático, no es un ruñero, pero el efecto es el mismo y la he esquivado, no puede esquivar todo, hay una pokebola ahí abajo, un objeto, salvador, un super porque me ha ido ya pues tú bate a los dos y el que nos han dado y porque hemos mal golpeado antes pero tampoco ha estado entero no si, no recuerdo ya ahora a nivel 21 va macho que se ha pasado por delante, he pasado por delante y no me ha hecho nada Amelia o un pikachu ya por fin, la buena vez que vemos a pikachu ¿no? el juego por fin, que ha pitulo tanto pikachu ahí pillamos uno tomamos este pikachu creo que ya pedí encontramos uno de verdad vale, no queda como tres ciclistas o cuatro ahí por el camión estos pasos no lo hacen ¿no? pero que bici más bonita llevas que estos sellos son perfectos para ti este sello de cielo bien vale, para decorar ruta 206 Amaya hola Winkwaka ¿como vas con tu poquete? ¿que como yo? ¿como yo? pues no sabría decirte si tenía lo fatal pero no hablemos de mi, tengo una sorpresa por ti, te hice una mano eh, derecha te ha tocado pero busca pelea si se hace Winkwaka, tienes muy buen ajo pero busca pelea ¿eh? ¿que es eso? metes el buscable en el bolsillo a ver con el buscable ya podrás localizar a entrenadores que quieran volver a luchar es ya un Pokerreloj pero si, entonces puedes quedarte con esto también pero mereces trabajado muy duro aplicación Zauri del Pokémon reloj instalar la aplicación en el Pokerreloj la aplicación Zauri localización de objetos que no se ven a simple vista usa el Zauri a menudo porque te permite averiguar si hay algún objeto oculto en el suelo que verás que es especialmente útil en lugares como cuevas con poca luz bueno, sigamos trabajando en nuestra Pokédex que el profesor Serval ha depositado su confianza en nosotros vale ay no, he leído oh pistas para entrenadores si los Pokémon podrían reaccionar si se quedan dormidos o paralizados si le ocurre a alguno de otros Pokémon podrías verte en grave pospietos si por el contrario lo sucede a uno del rival aprovecha la ocasión pero donde voy yo ve a la ciudad a corazón ciudad pirita oh, todo entra claro, sí claro, a ver esta es la pista donde venía que me decían no, tienes que usar la bicicleta vale ahora tengo que ir para allí era uno o el otro, ¿no? ¿da bien los dos? los dos a la vez venga va vamos preparados acá hay muy dominguera ponía sí dominguera dominguera sí sí malo que Monferno me ha tocado tío el Pachiriso eso no me mola diría primero con el Pachiriso no el Pachiriso voy a con la universidad ahora no va a aguantar no un macho tan poco, ah ojo que las Hauchita se pone interesante aquí ya eh aquí ya Vamos a empezar a sufrir Yo creo que le haga daño con un ruido de fuego a Pachirisu ¿Si? Otro carga Se va a cargar el macho Va a chopa, ataca al otro ahora Que no tienes al Pachirisu Verás tú Mira, ha fallado Nivel 22, nivel 22 Si Cerra temblor Así afecta a los demás Pokémon adyacentes Y también produce su velocidad ¡Gracias! ¡Gracias! ¡La es bonita! Bueno, es igual. Ahora sí. Superpación. No veo una escapaz de este tío. Acabo de pasar el monte Corona y aún estoy a tope de fuerzas. Santiago. Raquel. Y yo. Vamos con Monfero nosotros. Equipo Roca. Otra. Otra puña. Podemos ponernos a tocaillo. Aguantamos. Aguantamos un round más. Aguantamos. Subimos de nivel 25. Bronzor. ¿Cuál es Bronzor? Hostia, ¿esto qué es? No. 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 La lía el Bronzor. Casi nos la lía el Bronzor. Objetos. No. No. Por si acaso. No, no, pero ahí no puedo. Pues nada, Ruta 207 ¿Sé quién es? Galaxia Dime, ¿sabes algo acerca de los orígenes de este mundo? Ciertas teorías afirman que este mismo lugar El Monte Corona fue el punto de ese origen La región de Sil Su mundo tan reciente como el nuestro Sería de esperar que no hubiese cabida para conflictos Ni guerras Y sin embargo, eso es lo que nos encontramos Pero nada, malinterpretes Los combates Pokémon son distintos No considero que sean parte del problema Que no se te olvide nunca si quieres convertirte en un buen entrenador Aunque dudo que con ese espíritu tan débil como el tuyo Seas capaz de comprender la seriedad De lo que te estoy diciendo Y ahora si me disculpas hay de marcharme Bebé, estoy tranquilo Un subat 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 Volvemos 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 Si dijo que está en su casa Nos rompe la roca Ahí necesitamos nada Para llegar a esa pokeball Venga macho No me importa Vas que te vas Es que me ha pasado 3 rocas Me digas que vuelvo al principio Entonces no era eso Ay me he equivocado Vale Oh si No no me he equivocado He hecho la vuelta Buah idiota Me Bueno el serafín este Ahí hay una pokeball fijo Venga me ha pillado Hay una pokeball arriba Vamos a pillarla Esa si se nos escapa Umbriano Ponyx Puño incremento Vale Vale Voy en su ultra coño ¿Qué te parece? Vale Así termina tu historia Venga Vale Ve en su ultra I i bueno porque gol para poco que gol de mierda hago eso tiene haber algo chulo bien y cacho un cacho un cacho no es algo picacho ya tengo saída no me lia con el cable aguanta pero hacia mi sueño voy a pillar el cable en la silla a la prueba de esa mierda he dicho Podría huir pero que se vaya calentito, le pego el arce y luego me voy. ¿Vale? ¿Es un pintor este? ¡Nah! Voy a ver la casa y saber que tenía. Venga, artista Donato. Mime Jr. ¡Hostia! No me acuerdo ese. ¡Nio 17! ¡Uf! Aguanta bien el golpe. A poco de mis ataques. Esto no lo copias. Esto no lo copias. No. Bonsly. Buah. El verde se me estaba llamando a fuego. Está diciendo quémame, quémame, quémame. Quémame, quémame. ¡Uf! Lo ha aguantado. Lo que es. A lo mejor es tipo planta, ¿no? ¡Ha aprendido rueda de fuego! ¡Hostia! ¡Qué bueno! Otro. Otro que ha aprendido cosas y no. Me ha servido de mí. Venga, Donato. A pintar otro lugar. Peor lo que hay en la casa. Todo el mundo me ha llamado vallólogo. Todos los días regalo un puñado de vallas porque quiero que gente se dé cuenta de lo beneficiosas que son. Creo que tú también te mereces una. Vaya látano. ¿Tienes alguna valla? ¿Las cultivo con todo el esmero del mundo? No voy a comprarte nada. No. Vuelve cuando quieras. ¿Tú también sueles olvidarte de dónde hay vallas plantadas? No. ¿Ah, no? ¿Seguro? Lo que dice que en realidad sí que te pasa, pero te estás intentando hacer el guay. Bueno, está casada la verdad es que... No. 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 Sí la voy a hacer saltada. Vamos a Ciudad... Ciudad de pedalzo. Ciudad de якorazon. Vean, Carlos, ¿no? Pues esto qué es. Qué pasa? Menos mal que estamos aquí. No sé por ti, mi Burnerie se habría seleccionado corriendo. Pequenio Burnerie a tu pokeball. Una de las juezas de las ganas de super concurso, pasé luego por el auditorio para que pueda agradecértelo como corresponde. Vamos al centro, vamos al centro. Está el Ryu ahí, ¿no? Hostia, no me metí en el gimnasio. Quiero ir al centro. Me he equivocado. Quiero ir al centro porque hemos no gimnasio. Aquí. Os he confundido los edificios. Descansa, descansa. Me acuerdo de contarme de si tengo dos o tres. Dos. Hay que inventar eso Otro horas y pico llevo ya ¿Tiene una cosa y otra? Vamos a ver si nos dejan jugar ¿Qué tal joven promesa? Supongo que habrás venido a retar al líder del gimnasio Pues siento tener que decirte que va a resultarte imposible ¿Por qué? ¿Por qué no está aquí? Vuelve más adelante, yo me quedaré aquí esperando Bueno, a lo siempre, tenemos que hacer alguna misión en el pueblo En la aldea para poder retar al líder He vivido recluido en las montañas de más de 30 años Voy a arrasar en la gala de superconcurso con un baile que me inventé allí Muy bien Vamos a la gala, ¿qué será que no? Excuse me Vas a presentarte en la gala superconcurso Pues espero que te diviertas Fantina, la líder del gimnasio de ciudad de corazón También se está toda una experta en la gala superconcurso ¿Y cómo lo sé? Pues verás, yo soy Fantina Podrás desagiarme pero más adelante Podrás ser mucho más fuerte Vale, vas a gimnasio ya Si vas a gimnasio ahora te doy O no O... No, no, no Ya está Como un elevador eso me parece Bueno, eso entre nosotros y ganamos el superconcurso para luego retarla en un combate Hola, antes me sabraste de un buen apuro Oh, Winkwaka Ahí va, no me digas que Casilda es tu madre Y entonces debes ser una buena estrella de las galas de superconcurso, ¿no? Pues no sabría que decirte Nunca le he contado a Winkwaka nada sobre las galas superconcurso Me sorprende ver que ya os conocéis Y antes de que se me olvide Me gustaría agradecerte lo que hiciste antes por mí Acepta este sello Eso tiene un sello bonito C Úsalo para decorar las cápsulas de alguno de tus Pokéballs cuando participes en los concursos Y verás que bien Como una de las cosas te animo a que participes Son de lo más divertido Si prefieres ver cómo funcionan primero Puedes aportar algún ensayo Bueno, Casilda, me alegro de verte Hasta luego ¿Te sorprende verme aquí, Winkwaka? Es que aquí estaba aburrido en casa Y decidí hacer una escaleta de acción al corazón La verdad es que yo tampoco me esperaba encontrarte aquí, Cieno ¿Cómo? ¿Que estás pensando en participar en una galas de superconcurso? Espera que no sea común Esa ropa Debes ir tan elegante como tu Pokémon Anda, toma Con esta tonta causará sensación Conjunto de gala Estoy convencida de que te quedará bien Después de todo, lo elegí yo Espero que disfrutes concursando Y creo que aprendes mucho de las cualidades que puede tener un Pokémon Tiene una experiencia muy enriquecedora para ti Bueno, te dejo, Cieno ¿Cómo me cambia? ¿Para, para, 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 para ¿Palsa? No ¿Palsa de 10, coño? ¿Y esto? ¡Para, para, 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 para para vas a perder una gran supermenguso y una de estas un poco chera te va a resultar difícil y ganar si no tienes una y hacerla a pesar de todo adelante siempre puedes practicar un poco en el mostrador de la derecha vamos a participar todos vamos con Saira como rayo esto, ¿no? bastante explicación muy bien vamos a ver como pudieron llegar al superconcurso toda la supercurso comienza a ganar una de sus puntos según su cualidad también se tiene en cuenta la personalización de su cápsula las relaciones de estilo se pasa a la relación del baile ya no me sé los botones de la picha en el baile Vale No hay ganas No hay ganas Me estoy dando ganas De meterme En el karaoke El taiko De verdad No lo sé Por qué Han hecho Esa cosa Quitan De esto De sacarlo Solo Edition game Con los palitos Y Y solo no ¿Sabes? Y ahora para descontrarlo El taiko me gustaría Mucho tenerlo Así es que Vamos a conseguir Meter un taiko En su catálogo Pero supongo que Ahí estará más jodida Y ahora sí Y esto no ¿Te parece que se ha ido un poco? No No Si es así estamos preparados Mira como voluntario Puedes describirte el gran super concurso Que has apuntado a uno de tus pokémons ¿Cuál tengo ganas? ¿Cuál tengo que ganar? ¿Me estoy lanzando? me da rabia cuando estás hablando de eso y tienes que volver otra vez a hacer toda la secuencia eso es como cuando estás en un teléfono estás haciendo una consulta y si tal si, opción tal le vas apretando los botones y cuando estás a punto ya te voy a pasar al operador nos sentimos el horario y te tumban la conversación tal cual no sé si sabéis a lo que me refiero estás apretando los botones opción te tengo al cliente no sé qué porque marca tu número madre mía va a ir conjunto de ganas me ha puesto la madre va a sacar al armario eso van a ir bruselio vamos a ir riscador a cuatro tenemos un video de cuchillo hoy enero va a ir 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 Va un poco de retardo, ¿eh? Ojalá poder usar las guitarras de nuevo. De... De Guitar Hero. No sé ni cómo voy. Ah, voy a quedar eliminado. ¡Uh! ¡Uh! Me he cagado al final, tío. No lo entendí, entonces. No lo entendí. No lo entendí. No lo entendí. No lo entendí. no eso va a saltar esto me piden con esa mierda, yo no salgo con nada de esa mierda ya salen ganando no loisation no loanko ya ¡Vale! ¡Haga la Manolita! ¡Haga la Manolita! ¡Haga la Manolita! ¡Combate! ¡Haga la Manolita! 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 ¿El estilo y los movimientos? ¿Cómo va? ¡Haga la Manolita! Lo de movimientos... En cuanto a las cápsulas las puedes presionar mediante sellos de... ¿Vale? ¿Y los movimientos? ¡Haga la Manolita! Bueno, vamos a probar una cosilla más y... A ver... ¿Qué quieres hacer? Colocar sellos... Vamos a poner tonterías de estas... No sé por qué no puedo ponerse... Vale, esos son los sellos que tenemos de... Más tonterías de... ¡No! ¡No! ¿Qué he hecho? Ah, vale, he rotado... Vale, ya está... ¡Qué bonita ha quedado! ¡Qué bonita ha quedado! pero una cosa difícil otra pues está fea ¿debo hacer esto para enfrentarme a la a la líder de gimnasia? he pasado por este apuro esta vergüenza que no voy a enfrentarme a la ni es difícil vamos a ver si sabemos hacer el movimiento perdón ¿y ese niño? ¿y ese niño? vamos a ver 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 yo voy a poner bien de sellos, ¿no? ah, vale ah, vale ah, vale preciosa más preciosa la grápsula pero voy a averiguar si de verdad tengo que hacer esto para para enfrentarme a la ley de la refinación es que no es solo, tienes que enfrentarte cuatro veces demasiado trago hay que pasar aquí venga, omite, omite voy a meter esto ¡Vamos! ¡Gracias! 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 Nada, no he ganado. Nada, he visto fallos. ¡Hala! ¿Qué dices? ¿Qué dices, tío? ¿Qué dices? ¿Qué dices? bueno hemos subido el estilo bueno ya os digo, si tengo que hacer esto otra vez para enfrentar más líderes de gimnasio lo haré fuera de vídeo porque me parece un peñazo tremendo bueno lo dejamos aquí espero que os haya gustado este vídeo os hagáis de like, suscribiros al canal para más y nos vemos en el próximo vídeo hasta pronto Chau